Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Señor, hay ovejas buenas y hay ovejas malas, en este campo espiritual hay ovejas buenas y ovejas malas, personas que a ustedes les prometen que le van a dar solución a su problema y mentiras, juegan con ustedes, con su economía, con su suerte, con su fe, con todo y no le dan solución, no hablo de nadie, pero consulte a un profesional, consúlteme a mí, soy Sebastián Santeiros, quiero ayudarte, darte la solución a tu problema, Visítame en la página web, en mi página web, www.santerocubano.com o .co.com.co, santerocubano, www.sebastiansanteiros.com o .co.com.co Y triunfa en todos los caminos, triunfa en la vida, búscame también como Santeiros, con Y o con I de iglesia, santeiros.com.co, tengo 38 páginas en el momento y voy a quedar más, para que el mundo entero se dé cuenta, y valga la redundancia, cambiada con insistencia, para que el mundo entero se entere, Que hay un espiritista al sur de América, que ayuda al ser humano, que ayuda al ser amado a corta y a larga distancia, que todos ustedes que habían sido burlados en su fe, ya tienen la esperanza, gracias a Dios, gracias al Espíritu de la Santa Niña, gracias al Espíritu de la Santísima Muerte, del Ángel del Tiempo, y que te ayudamos, nuestros teléfonos, digo nuestros, porque trabajo en Secreto de Amor, que es mi organización. Nuestros teléfonos es, 320-257-0666, 313-838-5822, aquí, los puedes ver, en la pantalla de tu televisor, recuerda, Santeiros, Sebastián Santeiros, www.santerocubanoparaelamor, te quiero mucho, llámame ahora mismo, compruébalo con tu llamada, 313-838-5822.